Son chispas. Eso es. Las están causando cuando chocan los puños. Son Goku. Dejó de defenderse. ¿Y ahora está comenzando a responder a los ataques? ¡No! ¡Imposible! ¡Lo alcanzó! ¡El ataque de Goku alcanzó a Jiren! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Es muy brillante! Y gritó muy fuerte. ¿Acaso eso será todo el ki de Goku? ¡Es muy brillante, sí! ¡Y cálido, sí! ¡Algo increíble está por ocurrir, sí! ¡Sí, tienes razón! Son Goku. Ese fue un golpe certero. Todo ese calor que generaste para derrotarme. Tendré que responderlo. ¡No! ¡No! Nunca había visto a Jiren tan apasionado. Si sigue aumentando esta gran presión, nos terminará aplastando a todos. ¡No me importa! ¡No importa qué ocurra! ¡Tienes que ganar! ¡No me importa si es una fuerza que yo no puedo detener! ¡Usa todo tu poder que no pueda frenar tu ataque! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.